Santiago Somaríba, uno de los jugadores clave del equipo de Unidos. Bueno, golearon Santi, pero bueno, irán un desempate con Estrella, las sensaciones del partido de esta tarde. Fue un partido muy bueno, hicimos lo que teníamos que hacer, ganar este partido de local, demostrar que estamos para salir campeones, bueno, lo hicimos, y era una posibilidad que iba a haber desempate y ahora trabajaremos para ese partido. Hacer el gol en los primeros 15 minutos le simplificó el partido, porque después de los primeros minutos y el gol se lo anotó más suelto, incluso vos tuviste alguna chance para seguir aumentando, ya en el segundo tiempo lo terminaron de liquidar. Sí, creo que era la idea, hacer el gol rápido, salir a presionarlo, salir a jugar como ganadores, lo hicimos, hicimos el gol y eso, como decís, nos simplificó. En tu labor fuiste a lo largo del torneo una de las piezas clave en el medio campo, hoy te toca convertir también, ¿cómo te vas sintiendo partido tras partido? Bien, muy contento, por el apoyo de los compañeros, del cuerpo técnico, del club principalmente, bueno, hoy la gente hizo un recibimiento buenísimo, estuvimos a la altura y esperamos poder darle el título, que es lo que queremos. Se vendrá el desempate, ¿cómo se debe manejar esta semana previa? Trabajar tranquilo, primero recuperarnos, hicimos un degaste bárbaro, y después en la semana el técnico planteará la estrategia para, bueno, ahora es un partido, matar o morir y el mejor va a salir campeón. Se esperaba tener un torneo de esta manera, llegar a la última fecha y terminar jugando un desempate, o el objetivo era otro. La verdad que se había armado un buen plantel, no sabíamos si nos iba a dar la nafta para llegar a pelear el campeonato, sí que íbamos a estar ahí arriba hinchando las pelotas, pero bueno, queríamos llegar a este último partido con chance de salir campeón, lo hicimos, jugamos como hombres, y bueno, hoy tenemos esa posibilidad del desempate, ojalá lo podamos aprovechar. Bueno Santi, felicitaciones por el gol, por el partido y a trabajar para el desempate. Bueno, gracias.